En la previa, con una fiesta, insisto, a la llegada en el Estadio Hernando Siles, donde más de 20.000 personas estuvieron presentes en el principal escenario de nuestro país. A ver, está llegando Bolívar en este momento. A ver, cierres la llegada de Francisco de Acosta, uno de los integrantes más de Bolívar. Vamos a ver, ¿entendés el punto de por medio o nada? Ah, ¿puesta? Sí, ¿qué le pones el tío a tú? Sí, no, oye. Nada, ¿mejor si hay empate o quieres que gane el tío? No había el tío, va a ganar, sí. Ah, el bolígrafo, va a ganar. Sí, sí. ¿Empate mejor por los dos o nada? Sí, mejor. ¿Mejor? Sí. ¿Podemos firmar el empate o nada? El empate. Un abrazo, un abrazo, ¿puedes? El empate. El empate. Eso es lo bueno del fútbol, ¿no? Estronguistas, bolivaristas, siempre como una familia como así. Claro, siempre unidos y no violencia, ¿no? Aquí tenemos que demostrar en la paz que se juega buen fútbol. ¿Apuesta de por uno o nada? No, se siente lo estamos pensando. ¿Qué le puedes apuntar? Nada, un fin de semana, unos platillos. Sí. Claro, ¿por qué no? Claro. ¿Puede la mano? Listo, gracias. Te queda bien, ¿ah? Te queda bien, te queda bien. Ah, sí, sí. ¿Hincha del tigre? Siempre, siempre del tigre. ¿Cuántas te vas a llamar? ¿Vosotros? Ah, no, me llevo más. Sí, es para paciencia. ¿Cuánto me sale el pintado? Las caras enteras, Pobro 15, y solamente las banderitas a tres o dos bolivianos, depende del modelo. Amigo, ¿bolivarista morir? Claro, morir, bolivarista, morir. Siempre venimos en familia, estamos viniendo a alentar a nuestro equipo, al tigre, al poderoso tigre, que hoy día va a ganar 3 a 0 al bolivar. ¿Hay mucha venta para el churipa? Sí, hay mucha venta, mucha gente ahí. ¿Y a cuánto cuesta el lucho de pancita? A 10 pesos, sí, a 10 pesos. ¿Y a clásico? Claro, sí, para clásico, bien, hoy gana papá Bolívar. ¿Y vieron los del tigre igual de lentes? Igual los ven, igual los vendo, sí, sí, no me hago problema de vender, no me hago problema de vender. Amigo, ¿cae bien un churipa antes del partido? Sí, mato, sí, sí. Estamos en un sector donde se ingresa al estadio Hernando Siles, ustedes pueden ver si hacen los controles respectivos. Claro, no debería faltar el carnet de vacunación, vamos a ver si están controlando ese tema. Veo que acá el señor sí tiene algunos en el celular, sí, ahí está, en el celular, el carnet de vacunación. Sí, se están haciendo los controles respectivos. Con juegos pirotécnicos, humos, así llega la parcialidad de Die Strongets a este clásico paseo. Y nos vamos a lo que sucedió en las acciones ya en el partido como tal. El palo le salvó ahí tras este remate de la costa, que ha sido el 1 a 0 del compromiso más de este delantero, que claro, fue el más momenizo en este compromiso con un Johan Gutiérrez que respondía de esta manera. Die Strongets también en lo suyo. Bueno, acá Frost termina fallando esa posibilidad y el gol va a llegar en el minuto 38. Jugada preparada, la habilitación del Patito Rodríguez para Roberto Carlos Fernández. Y lo celebraba la parcialidad de Bolívar para marcar el único tanto del compromiso, hay que decirlo. Es muy buena la jugada, una jugada preparada sin lugar a dudas. Aunque creo que se termina desviando en el jugador Jason Chura, que desubica al guardameta. Con ese tanto ganó Bolívar por un tanto contra cero. Ahora Die Strongets deberá pensar en Copa Libertadores de América el día jueves. Y nos vamos directamente al estadio Hernando Siles, porque me dicen que ya estamos con Richard Pereira. Sale la parcialidad de Die Strongets, salen los jugadores. Richard, ¿cuál es el panorama postpartido? Buenas noches. Mira Juan Pablo, en este momento varias patrullas están en la curva sur. Están reforzando esta barrera humana de seguridad por parte de la policía boliviana. Para evitar de que hinchas de Die Strongets de esta curva puedan acceder a la parte preferencial del estadio. Y evitar de esa manera un encuentro con los hinchas de Bolívar, que están en la curva norte. Los están despejando directamente hacia la avenida Saavedra, como tú puedes observar. Ya no hay muñecos colgados, me pude percatar. Y en este momento la policía trabaja en eso. Hasta algunos hinchas de Die Strongets, que reitero, intentan rebasar para poder acercarse hacia el otro sector. Pero no pasa mayor, es más allá de algunos cánticos, algunos insultos. Bueno, no nos escuchan los del Bolívar, porque están al otro lado también. Donde se espera también de que, ojo, que Bolívar va a abandonar el estadio Hernando Siles por la puerta de la curva norte. Y así evitar también estos encontrones. Se están tomando todas estas previsiones para evitar problemas posteriores. Después del triunfo de Bolívar 1-0 frente a Die Strongets. Bueno, aquí hay un... Bueno, se están... A ver... ¿Cómo están? Teniente, se está llevando a la gente a los hinchas del tira hacia ese lado. Sí, se está procediendo a que se despejen las vías. Así mismo para que puedan circular los peatones. No hubo incidentes, ¿no? No, no, no hubo incidentes. Todo tranquilo más allá. Gracias, gracias. Gracias, teniente. Bueno, y así, miren ustedes, llevándolos a los hinchas hacia el sector de la avenida Saavedra. Vamos a irnos por este otro lado. Ya está más tranquila la situación por acá. Porque la mayoría de los hinchas que se ubicaron en la tribuna de preferencia abandonaron el campo de juego. Solamente quedan policías. El equipo no ha salido. Ni Die Strongets, ni el equipo de Bolívar tampoco abandonó el campo de juego. Ya Die Strongets piensa en la Copa Libertadores. Un poco de comidita por acá. Los anticuchos. Que no falta. Buen provecho. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, sorprendidos. ¿Están contentos o felices? Depende de qué equipo son, ¿no? ¿Contentos o felices? No, estoy triste. ¿Vas a desgrados, no? Sí. Pero todos tranquilos, sin problemas, ¿no? Sí. Enojados con el arbitraje, nada más. No, con el arbitraje. ¿Dijeron que ustedes colgaron los muñecos ahí arriba del bolívaro o no? No. No, para nada. Con los bolivaritos de frente, no muñecos. Muy bien, muchas gracias, chicos. Buen provecho, ¿ah? ¿Qué hacer aquí está la venta? Muy bien. Muy bueno. Felicidades, rico. Se ve rico el anticucho. Gracias. Bueno, así está Juan Pablo. El ambiente tranquilo, afortunadamente. Así como tú puedes ver. Entonces, lo asumen de esa manera los estronguistas y el bolívar festeca acá en el Estadio Hernando Ciles. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Richard. Es lo que queríamos, ¿no? Ver toda una verdadera fiesta como se dio esta noche en el Estadio Hernando Ciles. Con la celebración de los hinchas de Bolívar, que claro, cortaron una racha después de mucho tiempo de vencer al rival de toda la vida. Con más deportes será hasta mañana. Permiso.